Me he tocado cerrar, también me lo he pedido que he dicho yo, o sea, a mí me gusta mucho poner en hola así, con el dedo y de volver. Como he dicho, he visto este concierto, he hecho un repaso sobre los distintos estados del amor y de las relaciones a veces más afortunadas que otras. A mí me gusta mucho, por no sé, siempre cantarle a todos los estados distintos del amor, el problema es que no, sobre todo tenemos uno más de desamor que... Sí, igual de la parte. Es complicado que salgan canciones de amor. Yo dije un momento en el que estuve en ese lugar de la relación, donde otro día me sale, como todo el mundo, me conoce a un chico en la barba de un bar, cuando se le da un poco, aquí, un poco, le pregunté al hombre, luego vuelve a su casa, miraste el estado sentimental, me decía un niño enorme. A ver si te le dio un mensajito por fe, con tu mano, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces? Te manda otro mensajito, decidí dar el número de teléfono y entonces estás todo el día me dando a ver si te manda ya por ti un mensaje estupendo, que viene a sufrir el mercado. que no llega nunca, entonces tú manda un mensaje y luego te arrepientes para decir, ¿a qué habría mandado yo un mensaje? No lo contestas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te dices algo ahí, es justo lo que pensaba, lo que quería decirte, era que nadie lo piensa. Seguro que está con tu amigo, diciendo, ¿qué le decimos? En el caso, te quería contestarte, y yo estaba súper emocionada, y entonces me llamé a tu compañero, y le dije, mira, ¿te lo he dicho? Que si lo haces, le haces la otra hora de contestarme, y lo tengo muy claro, si le voy a contestarle inmediatamente, lo esperamos. No, pero es que me empiezco, y entonces ya no paro. Pero ya pues sí, ya has pasado un poquito, decir obviamente, bueno, que sí, venga, que damos. Pues de pronto lo mismo, que se ha ido generando una tensión pasional, en ambos sentidos, de tú que estás trabajando, por fin, darle y saciar, tú, saciar. Porque también, que viene con tanto mensajito, al final dice, no, desde Punga ya lo tengo, un poco concayo, pero pasar a experimentar, con otro dedo. que al final son dos pelotas, que al final son dos pelotas de pelotas increíbles, que solo puedes enfocar, en una explosión cúmpli de montañas, pirámides, de pasión, deseo, y sexo desesperado. Que en ese momento, óptimo de la relación, es una secret, que está enamorada. Ay, cosa, que la vida. El caso es que yo, como os digo, me he visto de ahí, exactamente ahí. Y dije, mira, como todas mis canciones son, un poco, de esto, de lo de hoy, lo que yo me he hecho una canción de amor, de enamoramiento, que luego dicen que no podemos creer de la felicidad, pues solamente la misma canción, de superamor. Entonces, claro, estaba tan enamorada, que me salió una canción un poco más piñona y pastel, de la cuenta. Cantando la amor, de una manera que yo decía, ¿qué me va a dar vergüenza? Me daba bastante vergüenza, de hecho, cantarla mucho más ahora que sé que el amor no existe en los padres, pero bueno. En el caso, que en toda esta gelispa, ayer, pues nadie está ahí en la casa. Es que yo estoy encantada, porque no os veo, y me siento que estoy hablando de la felicidad. Es que me estoy dando al ordenador, que tiene aplausos dentro, y me estoy llamando. Bueno, en ese momento, la voy a iniciar esta canción, se llama Chico Fabuloso, y como dura tampoco, no me dio tiempo a hacer el escribillo, así que dije, bueno, como la red, lo agudo a, lo solucionamos. Entonces, ya que tiene un escribillo tan fácil, pues si sois tan amables y queréis hacerlo conmigo, no como antes, pero no como antes, no voy a sacar a nadie, ni a mirar, ni a señalar, ni a pasar otra. Simplemente, tú miras, oye, que estamos cantándolo a la muerte, de pronto uno se va metiendo en el rollo, que se va euforizando, y diciendo, pues yo, amor, verdad, amor, coñito. Que miras a la persona que tiene al lado, y dices, pues yo no le he dicho nada de la muerte, por lo guapa que es, que si queréis, me salen. La guapa, la guapa, la guapa, la guapa, la guapa, la guapa, sensación, la guapa, que se va a dar. Me voy a hacer el momento, no me quedo con los Sam, que canta la canción, que se llama Chicos Fabulosos, no voy a enseñar, lo escribí, porque no es fácil, lo oí, lo vais animando, lo vais contando, es como digo, y lo ganamos. Soy Gabriela. 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 Soy Gabriela.